La escalera de los sueños. Los sueños no tienen que tener un porqué o un destino. Sencillamente, si crees y trabajas duro por ellos, se pueden hacer tan reales como las escaleras que estás viendo. Este es un pequeño homenaje a los sueños, coronado con una puerta trabajada, diseñada y pintada por el maestro Emanuel Daza. Estás al frente de un guardián del jardín.